... Prométeme que no vas a hacerle daño y que la dejarás marchar. Claro. Has tenido síntomas de coronavirus. ¡Socorro! ¡Que no me toques! Yo soy actor. ¿Qué coño quieres de mí? Que me des las réplicas y me hagas de pared. Hasta que termine el confinamiento. Te comportas como si tuvieras 14 años. Los tengo. ¡Qué guión! ¡Qué final! ¿Tú tienes problemas con tu madre, verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!